Bueno, buenos días, Egunon, a todos y a todas los que os habéis conectado a este webinar, el lanzamiento de las sesiones Deep Dive del Digital Innovation Hub. Lo primero que os queríamos comentar es unas reglas básicas de comportamiento durante estos 60, 80, 90 minutos que vamos a pasar juntos. Mantener, por favor, el micrófono apagado y la cámara apagada para que podamos tener una conversación fluida. Si tenéis alguna pregunta o tenéis alguna duda, por favor, hacedlas a través del chat. Las vamos a recoger y al final de las diferentes presentaciones vamos a hacer un resumen y os vamos a ir contestando las preguntas una a una. Este webinar está siendo grabado y después va a ser difundido a través de los canales de redes sociales del grupo ESPRI. Así que lo podréis compartir si queréis y os interesa. La sesión de hoy está dirigida a vosotros y a vosotras a Industria, a directivos, a gente técnica que está interesada en lo que el BAS Digital Innovation Hub puede ofrecer a sus empresas. Mi nombre es Irene López de Vallejo y llevo la Secretaría Técnica del BDIH trabajando de modo muy cercano con el grupo de iniciativas estratégicas de ESPRI que está representado hoy en esta sesión por Amaya Martínez. Nos va a contar qué es el BDIH, cómo está compuesto y nos va a decir algunas cosas interesantes de futuros programas que ESPRI está montando para apoyar estas iniciativas. Después os vamos a contar qué son los Deep Dive, exactamente en qué consiste y tenemos a los coordinadores de los nodos para que nos cuenten cómo está compuesto cada nodo, qué tecnologías y en qué consisten esos Deep Dives, qué consisten esos días de trabajo en cercanía con estas tecnologías. Le doy la palabra a Amaya Martínez de Iniciativas Estratégicas de ESPRI que nos va a contar qué es el BDIH. Muy bien, muchas gracias Irene por la introducción, buenos días a todos y muchas gracias por participar en este webinar, por inscribiros y por estar hoy en este ratito con nosotros. Gracias Irene por la introducción de la sesión y bueno, sí, como efectivamente decía Irene, soy Amaya Martínez, trabajo en el Departamento de Iniciativas Estratégicas de ESPRI y si bien, bueno, el objetivo principal de este webinar es que conozcáis qué son los Deep Dives y trasladaros sobre todo la oportunidad que estos Deep Dives ofrecen principalmente a las pymes, pues de conocer en profundidad y conocer en detalle cuáles son las tecnologías que se enmarcan dentro del BDIH, bueno, pues sí que creíamos también necesario, antes de daros toda la información sobre los Deep Dives, sí que creíamos necesario, pues bueno, que conocierais o daros unas breves pinceladas sobre el BAS Digital Innovation Hub para aquellos que aún no lo conozcáis, ¿vale? Empiezo con esta transparencia porque creo que también es importante que conozcáis o bueno, trasladaros la información sobre el marco estratégico en el cual se enmarca esta iniciativa. Bueno, como todos vosotros sabéis, la estrategia de especialización inteligente RIS 36 Euskadi, que bueno, que está integrada en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco en el PCTI 2020, describe cuáles son las áreas de especialización de Euskadi basadas en el, bueno, pues en el tejido industrial que tenemos y en las capacidades tecnológicas de las que disponemos en el País Vasco. Entonces, una de estas áreas de especialización es la industria inteligente y para lo cual durante los últimos años hemos desarrollado una estrategia específica que me imagino que muchos de vosotros conoceréis, que se denomina Vasco Industria 4.0. La definición y la implementación de esta estrategia se ha realizado, bueno, pues durante estos últimos años mediante, bueno, pues lo que hemos llamado el grupo de pilotaje, que es un espacio de colaboración público-privada que cuenta, bueno, pues con la participación de diferentes agentes. Diferentes agentes como, bueno, pues diferentes departamentos del Gobierno Vasco, por supuesto, en empresas industriales, agencias públicas, clústeres también y agentes científico-tecnológicos. Si pasamos a la siguiente transparencia, por favor, bueno, como podéis ver, dentro de esta estrategia Vasco Industria 4.0, el Vasco Digital Innovation Hub es uno de los tres pilares estratégicos, el primero de ellos que veis en la imagen. Bueno, en la siguiente transparencia os explicamos qué es el BDIH. El BDIH, el Vasco Digital Innovation Hub, es una red conectada de activos y servicios. Por activos nos referimos a equipos, a infraestructura de I+.D., a equipamientos, a laboratorios, a plantas piloto, todos estos equipamientos, equipos que existen en las redes de ciencia y tecnología e innovación que están relacionados con la fabricación avanzada y con la industria inteligente. Y toda esta infraestructura, vuestros equipos, lo que hacemos es ponerlo a vuestra disposición, ponerlo a disposición de las empresas para, bueno, pues para realizar diferentes actividades, sobre todo de testeo y validación de estas tecnologías, pero también de formación, de investigación y de todo lo que tiene que ver con las tecnologías de producción digitales y sostenible. En la siguiente transparencia podéis ver que, bueno, que el BDIH... Perdón, creo que hay alguien que no está muteado. Por favor, el micrófono, si podéis silenciarlo para que no haya distorsiones. Perfecto, pues como os decía, el VAS Digital Innovation Hub como tal es una realidad que ya está en funcionamiento y que todas las pymes vascas podéis utilizar desde ya para poder experimentar con todas estas tecnologías. En la siguiente transparencia podéis ver un poco el objetivo principal con el cual ha sido creado, que es, bueno, pues dotar a las empresas industriales de Euskadi, especialmente a las pymes, acceso local a las capacidades tecnológicas necesarias, pues bueno, pues para hacer frente a los desafíos que la transformación digital y sostenible tiene y para que podáis también aprovechar, bueno, pues todas las oportunidades que estas tecnologías y que incorporar todas estas tecnologías en vuestros procesos industriales, en vuestros productos, os ofrecen. En la siguiente transparencia vemos que el BDIH aúna a todos los agentes clave del ecosistema vasco y también a algunos agentes del ecosistema internacional que apoyan la transformación digital sostenible, principalmente los cuatro grandes ámbitos de actuación que veis en la imagen. Bien, arriba de la imagen podéis ver la parte de testeo y experimentación, que es uno de los ámbitos principales del BDIH y que luego veremos cómo, bueno, hemos organizado el BDIH en base a nodos tecnológicos para facilitar ese testeo y esa experimentación. A la izquierda podéis ver el ámbito de desarrollo de habilidades digitales y formación en estas tecnologías. También el apoyo en la búsqueda de fuentes de financiación para poder incorporar todas estas tecnologías y, por supuesto, como no podría ser de otra manera, pues bueno, la conexión con los diferentes agentes del ecosistema de innovación, como pueden ser los clusters, las agencias de desarrollo local, los VIX y, bueno, las innovas que como agencia de innovación y el resto de iniciativas que en el País Vasco conectadas internacionalmente tenemos y que favorecen también un poco el desarrollo industrial en base a la incorporación de estas tecnologías. ¿Quiénes son los miembros del BDIH? Bueno, como podéis ver en la transparencia, los miembros del BDIH son principalmente los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, no hemos creado nada adicional, sino que lo que hemos hecho es basarnos en las diferentes capacidades y en las diferentes infraestructuras que ya existen en los agentes de la Red Vasca de Ciencias, Tecnología e Innovación, es decir, en los centros tecnológicos, en centros de formación profesional, en universidades y lo que hemos hecho es, los hemos organizado en seis nodos tecnológicos definiendo una serie de servicios que paso ahora a comentaros. Los servicios que ofrece el BDIH los podemos agrupar en los cinco grandes bloques que podéis ver en la transparencia. Por un lado, el asesoramiento científico tecnológico, por otro lado el segundo gran bloque sería el diseño productivado y validación de estas tecnologías y por otro lado sensibilización y formación. Y como veis, tanto arriba como abajo en la imagen aparecen los dos ámbitos transversales de apoyo en la búsqueda de financiación para que podáis incorporar estas tecnologías y también la conexión con el ecosistema de innovación y diferentes actividades de networking. Es decir, lo que hemos tratado de construir o lo que hemos tratado de ofrecer es que las pymes podáis tener un lugar en el que poder asesoraros, poder probar y validar ciertas tecnologías o diferentes soluciones tecnológicas antes de que hagáis una inversión para incorporar definitivamente estas tecnologías en vuestras instalaciones. Entonces, esas pruebas, validaciones, testeos y demás se basan en los más de 100 activos que habéis visto en la transparencia exterior, o sea, en los más de 100 activos, equipos, infraestructuras, laboratorios que os comentaban, que forman parte del BDIH. Y que esos activos además han pasado por un proceso de evaluación externo internacional, pues para realmente decidir si tienen que formar parte del BDIH o no en base a su excelencia o en base al estado del arte de esas tecnologías. Como os decía antes, hemos organizado el BDIH, todos estos activos y todos esos servicios de los que os hablaba, en estos seis nodos. Cinco de ellos se basan en los equipos, en los laboratorios, en las infraestructuras, como son el de robótica flexible, fabricación aditiva, ciberseguridad, materiales avanzados y máquinas inteligentes y conectadas. Y el de data driven solutions se basa en casos de uso. Y todos estos nodos tienen un coordinador, la figura del coordinador, que es quien recibe las necesidades, vuestras necesidades, las necesidades de las FIMES y las coordina internamente para poder ofreceros una solución. Así, vamos a ir definiendo brevemente en una transparencia, cada nodo está formado por aquellos miembros de la red básica de ciencia, tecnología e innovación que más capacidades tienen en cada uno de los ámbitos. Por ejemplo, en el nodo de robótica flexible y colaborativa está formado por las nueve entidades que veis en esta transparencia y su coordinadores también sale de Tecnalia. El nodo de fabricación aditiva, que es el siguiente, está formado por trece organizaciones. Irene, si puedes pasar por la siguiente transparencia. Aquí está, perdona. Sí, como os decía, el nodo de fabricación aditiva está formado por las trece organizaciones que veis en la transparencia y su coordinador es César Pérez de Lortec. El nodo de materiales avanzados, que como veis por el número de logos es el que más miembros y también el que más activos tiene, está coordinado en este caso por Ivón Ocaña de CEIP. El nodo de máquinas inteligentes y conectadas se centra específicamente en el rectificado digital y está formado por las seis organizaciones que veis en la transparencia y su coordinador es Rafael Izarralde de IDECO. El nodo de ciberseguridad, coordinado por Irache Martín del Backside Security Center, cuenta con las capacidades, con los laboratorios de estas cinco organizaciones. Y por último, tal y como os comentaba antes, el nodo de data-driven solutions es el más diferente al resto, ya que no se basa en equipamientos, no se basa en activos y servicios ofrecidos desde el nodo a las pymes, sino que sirve como de escaparate o de mostrador de casos de uso de empresas industriales que ya han incorporado soluciones basadas en datos. Pues para que sirvan de ejemplo también a otras pymes que podáis estar interesadas en incorporar tecnologías basadas en datos. Estos casos de uso que poco a poco iremos publicándolos se centran principalmente en la incorporación, como veis, de inteligente artificial, de soluciones de Internet de las cosas, Big Data y Cloud, simulación e interacción y también ciberseguridad. Entonces, poco a poco en la web del BDIH podréis ir viendo todos estos casos de uso, de cómo otras empresas industriales vascas han ido incorporando estas tecnologías, ¿vale? Y bueno, ¿cuál sería el proceso? O sea, si vosotros como empresas, como pymes o empresas de Euskadi estáis interesadas en conocer algo más de lo que os puede ofrecer el BDIH, ¿cómo podéis acceder? ¿Tenéis que ir uno por uno conociendo las capacidades de cada uno de los miembros para saber quién de ellos os puede dar la mejor solución? Pues no. O sea, lo que hemos tratado de hacer es, bueno, un acceso a través de una ventanilla única. O sea, por un lado, hemos creado un catálogo de activos, un catálogo que describe técnicamente cada uno de los activos, cada uno de los equipamientos, infraestructuras, define qué características tiene, qué componentes tiene y para qué sirven. Pues bueno, pues para aquellas empresas que requieran de esta información. Pero principalmente el acceso a los servicios agregados que los miembros de un nodo puede ofrecer, que es donde realmente está el valor del BDIH, pues bueno, esto se hace a través de la ventanilla única que son los nodos. Entonces, si una empresa, si uno de vosotros tenéis claro qué tecnología os interesa, pues directamente podréis contactar al coordinador de cada uno de los nodos. Y si no lo tenéis claro, tenéis una necesidad, pero no sabéis, bueno, pues qué tecnología puede ser la más adecuada, etcétera, pues bueno, nos podéis contactar directamente a nosotros desde SPRI. Conoceremos, estaremos con vosotros para conocer cuál es vuestra necesidad y os derivaremos aquel nodo que tenga más capacidades para poder daros una solución. Por último, por mi parte, comentaros que bueno, que una vez que hemos creado el BDIH, una vez que ya tenemos analizadas las capacidades y que ya hemos definido los servicios que podemos ofrecer a las pymes, pues hemos puesto una labor de activación de la demanda con diferentes actividades de comunicación para darlo a conocer, como puede ser, pues bueno, la organización de este webinar. Pero en los últimos meses hemos ido generando también, pues bueno, diferentes noticias y artículos que hemos publicado en la web de SPRI para daros a conocer un poco los servicios que ofrece cada uno de los nodos, los activos con los que cuenta, las características técnicas de estos activos y también, bueno, los beneficios que podréis obtener como pymes industriales de Euskadi al incorporar estas tecnologías. Por otro lado, ponemos en marcha a partir de este mes los Deep Dives, que son las sesiones de inmersión en las que luego vamos a profundizar y para lo que estáis hoy aquí y que pondremos en marcha cuanto antes. Y también estamos definiendo, bueno, está ya definido un programa que queremos poner ya en marcha en cuanto podamos, un programa piloto de ayudas para apoyaros a las empresas en el acceso, en la conexión, en el conocimiento y que podáis utilizar y experimentar y testar, bueno, y podáis utilizar los activos del BDIH, ¿vale? La transparencia anterior, habéis visto un poco cuáles son los diferentes programas de apoyo que desde el gobierno vasco SPRI tenemos para, pues bueno, pues para que podáis incorporar estas tecnologías y en verde marcábamos el nuevo programa piloto de ayudas que lanzaremos o que pondremos en marcha en cuanto podamos. Que en principio parece que va a tener una dotación de 450.000 euros y que, bueno, pues que lo queríamos haber lanzado, nos hubiera gustado haberlo lanzado antes, pero debido a la situación del COVID, pues nos hemos, lo hemos retrasado, lo hemos tenido que retrasar. Pero bueno, nuestra idea y nuestra intención es sacarlo cuanto antes para que realmente ya podáis hacer o tengáis una ayuda extra para poder hacer uso del BDIH, ¿vale? En la siguiente transparencia, bueno, podéis ver que esta iniciativa, además de enmarcarse, como os decía, en la estrategia Basque Industry 4.0, pues bueno, también se enmarca a nivel estatal y europeo porque, bueno, como sabéis, me imagino que sabréis, desde la Comisión Europea y en el marco del próximo periodo, 2021-2027, en el marco de la estrategia Digital Europe, pues bueno, van a sacar diferentes programas de apoyo específicos para Digital Innovation Hubs y para facilitar que las pymes y que la industria, bueno, pues vayáis incorporando tecnologías digitales y sostenibles. Entonces, se está creando para ello una red europea de Digital Innovation Hubs en la que, por supuesto, haremos lo posible por estar en esa red y para ello hace ya dos años. La Comisión Europea, pues bueno, realizó un catálogo de DIHs que se llaman las páginas amarillas de los DIHs y podéis ver los números en la transparencia. Se identificaron 346 DIHs totalmente operativos en Europa, perdón, y a nivel estatal, pues 53 DIHs. Esto, bueno, pues esto también marca un poco la importancia que la digitalización y la sostenibilidad están cobrando en todas las políticas y en todas las estrategias y el hecho de pertenecer a estas redes, pues bueno, pues permite también al DIH, a nuestros miembros seguir capacitándose y también a nuestras pymes o a las pymes de Euskadi, pues poder colaborar también con otros DIHs europeos. Entonces, por mi parte, esto es todo. Cualquier pregunta que podáis tener la podéis hacer a través del chat. Después de las presentaciones y de trasladaros la información de los DIHs, las podemos comentar. Y nada, muchísimas gracias a todos. Es que haré casco a Maya. Vale, perfecto. Siempre es bueno tener esa visión de dónde se sitúa el Bass Digital Innovation Hub, qué tipo de herramienta es para la industria vasca y particularmente las pymes, que es el público que queremos atraer a los DIHs. Estos DIHs están diseñados especialmente para traer, poner estas tecnologías que Amaya ha presentado, pero que luego los coordinadores de los nodos nos van a explicar con más profundidad, dar sesiones que sean realmente útiles. Sesiones que sean prácticas, en las que las tecnologías se pongan en una situación tangible, cercana, en la que de un modo proactivo y en sesiones se acerque, os acerquéis a lo que es la infraestructura, esos activos de los que Amaya estaba hablando, en cada área tecnológica, viendo exactamente qué es lo que pueden hacer, qué tipo de prototipos, qué tipo de pilotos podéis hacer y podéis imaginar con esas tecnologías y que sean interactivas, en las que podáis hablar con los coordinadores de los nodos, con los componentes de los diferentes nodos del BDIH, para discutir esas ideas de qué tipo de experimentos podéis hacer. Y esto era lo que Amaya ha comentado, que el programa Conexio está enfocado a apoyar este tipo de experimentos. Me he autosilenciado, será por algo. Lo que estaba diciendo es que el programa Conexio está diseñado para apoyar este tipo de experimentos. Entonces, todos los deep dives, todas las sesiones que los coordinadores se van a comentar ahora, tienen una estructura común. Hay una bienvenida, hay un contexto en el que se presentan el BDIH como herramienta, lo que habéis visto ahora con un poco más de profundidad, y qué tipo de actividades apoya específicamente ese programa que Amaya estaba comentando. Sesiones, una o varias por día, que las llamamos hands-on, que son de acercamiento a la tecnología de demostración de casos de uso, que pretendemos que sirvan de inspiración para proyectos específicos, y luego esa parte más de personalización, de tratamiento individual a cada empresa con sus ideas, con sus necesidades, ver qué tipo de experimentos se pueden diseñar. Tenemos un calendario de eventos que está ya cerrado. Vamos a seguir adelante con ellos. Pese a la situación actual y las terroríficas noticias que nos asaltan cada mañana con el desayuno, tenemos planteados unos aforos seguros en cada centro tecnológico en el que se van a desarrollar estas actividades. Vamos a tener unos aforos limitados por las condiciones, entre 15 y 20 empresas, alrededor de 15 y 20 empresas por sesión, haciendo turnos, etcétera, etcétera, pero os podemos asegurar con todas las medidas de seguridad que se necesitan. Esta información nos la vamos a pasar después del evento, pero también tienen página en la agenda SPRI, cada una tiene su sitio y en cada una podéis ver más el detalle de qué tipo de cosas se van a hacer, etcétera, etcétera. Y ya, bueno, vamos a empezar con lo realmente práctico, interesante de la sesión de hoy. Tenemos cinco presentaciones cortas, serán de cinco o seis minutos por coordinador. Os tengo que anunciar que César Pérez ha caído enfermo, nos ha llamado esta mañana con un, bueno, ha tenido un problema bastante gordo y no va a poder presentar esto, lo haré yo, ya me vais a poder perdonar, pero lo haré yo. Y bueno, sin más dilación, quiero presentaros a Damien Salle, que es el director de negocio y estrategias tecnológicas en robótica para fabricación avanzada en Tecnalia, que es el coordinador del nodo de robótica flexible y colaborativa y nos va a contar, bueno, pues qué es lo que va a hacer con el tema de los deep dives y qué es el nodo. Te accedo la palabra a Damien. Bueno, gracias Irene. Hola, buenos días a todo el mundo. Pues aquí el nodo se llama robótica flexible y colaborativa. Entonces, robótica, todo el mundo sabe de qué va. Flexible y colaborativa. Colaborativa seguramente que si habéis ido a ferias y tal, entendéis que el tema es de la seguridad. Cómo podemos quitar las vallas al alrededor del robot para que pueda trabajar al lado de personas, limitando el espacio ocupado, que la persona pueda aproximarse del robot sin tener problemas de seguridad, digamos. Y la parte flexible, pues ahí es un poco donde están las innovaciones. Un robot tradicional se programa con el TeachPanels, predifiniendo muchos puntos o se puede programar también con un ordenador, pero habitualmente con programas muy fijos, que siempre están ejecutándose de la misma manera. Esto está muy bien para cadenas de producción de alta velocidad, para cadenas de coches, etcétera, etcétera. Pero en un contexto en el que la producción cambia mucho o que hay muchas variantes de productos y tal, estas soluciones tradicionales, pues tienen problemas de rentabilidad, al final, habitualmente. Entonces, todo el foco de robótica flexible es cómo podemos dotar a los robots de un poco más de conocimiento del entorno, de inteligencia para que se adapten, ¿vale? Entonces, el objetivo de robótica flexible es que el robot se adapte a cambios del entorno, cambios de piezas, y que sea más fácil de utilizar estos robots en aplicaciones concretas, ¿vale? Entonces, en este nodo, hemos intentado agrupar por compost de aplicación, digamos, las varias aplicaciones que estamos trabajando con los robots. Va de la manipulación, cojo algo, lo dejo en otro sitio, pero no sé muy bien dónde están, hay un obstáculo en el medio, ¿cómo hago para moverme? Todo lo que va con robótica móvil autónoma para logística, tanto dentro de plantas como outdoor, ¿vale? Entonces, ahí hay un acercamiento un poco con los AGVs y con los coches autónomos, pero en el objetivo de temas de automatización de la logística. Está toda la parte de flexibilidad y autonomía de la aplicación de los robots, lo que os comentaba de flexible, ¿no? De que el robot se busque la vida, básicamente. Temas de control calidad con robots, donde el robot puede no solo actuar, sino también verificar que lo que ha hecho está bien, que está todo montado, que está con las tolerencias definidas correctas, posiblemente conectándose con el cloud y haciendo temas de big data y ya para temas de control de los datos del proceso. Y, finalmente, todo un tema de la fabricación y ensamblado de los componentes, ¿vale? No solo de manipulación, sino también de montar, de fabricar, de ensamblar y de cosas de estas, ¿vale? Entonces, estos son los cinco grandes bloques que tenemos como tecnologías disponibles. Y, pues, básicamente, el nodo cuenta con los nueve socios que son de la red de ciencia y tecnología vasca que hacemos robótica, ¿vale? Ponen allí 25 robots, habrán más, tenemos muchos sensores. Entonces, equipamiento para probar cosas en vuestras necesidades, pues, hay. Y, luego, lo que necesitas es entender vuestras necesidades y que, también, os animáis a decir, pues, a mí me gustaría probar este robot o este sensor para tal aplicación y ahí miramos cómo os podemos ayudar. ¿Vale? Entonces, para entrar en todas estas tecnologías, las jornadas del Deep Dive que se han organizado en este nodo, pues, tienen la intención un poco de profundizar lo que os he comentado, qué es robótica flexible, qué es robótica colaborativa, qué podemos proponer y cosas de estas. Entonces, hemos organizado dos sesiones. Una en la que vamos a tratar de los procesos que necesitan de esta manipulación de las piezas o de la movilidad del robot o de cojo una pieza, me muevo aquí y, no sé, la cargo en una máquina herramienta, la cojo del stock o lo que sea. Y otra sesión en la que vamos a trabajar más en lo que son procesos de acabado y de pulido. ¿Vale? Entonces, en la primera vamos a tratar de lo que es temas de visión 3D, temas de navegación autónoma, temas de manipulación móvil, entonces es un manipulador sobre un robot, de detección de obstáculos, de objetos, temas de precisión, etcétera. Entonces, en esta primera jornada iremos primero a la UPV para ver sus aplicaciones, luego vendremos a Tecnalia y terminaremos en Techniker, ¿vale? Entonces, está organizado para que, bueno, normalmente organizamos la logística con autobús y todo esto, que con el COVID tendremos que ver cómo se puede hacer. Y aquí, pues, utilizaremos unos de los activos del nodo que podéis ver, tocar, digamos. La segunda jornada va a tratar, como os decía, de temas de pulido y acabado. Y entonces aquí pasaremos en Tecnalia para temas de pulido de piezas. Iremos luego a ver las células de IDECO y terminaremos en Techniker, ¿vale? Entonces, aquí es lo mismo. ¿Cómo podemos con robots? No solo hacer un proceso de pulido, pero que sea adaptable, que se pueda detectar la pieza, comprobar las trayectorias, bueno, adaptar y que el robot se puede tratar, que el robot pueda tratar, pues, piezas diferentes y con gran variedad, ¿vale? Y eso es un poco lo que hemos organizado para este nodo, para estas dos jornadas. La primera está prevista para el 1 de octubre y la segunda para el 26 de octubre a día de hoy. Cualquier cosa, tenéis mi contacto de coordinador, tanto en la web del BDH como luego en la presentación y también yo creo que en el chat se están recogiendo las preguntas para que luego las podamos tratar al final. Y te salgo la palabra, Irene. Efectivamente, muchísimas gracias, Dami. Pues, bueno, ya sabéis un poco más de lo que vamos a hacer en los Deep Dive de robótica. Os voy a contar brevemente las oportunidades que se presentan dentro del nodo de fabricación aditiva del BDH. Este es un nodo que se centra en traer a industria nuevas perspectivas de diseño prototipado y procesos con estas tecnologías. Hay 13 organizaciones dentro de este nodo y hay más de 32 activos que podéis visualizarlos desde la página web del BDH para ayudar en esas siete áreas tecnológicas. En el diseño, para fabricación aditiva, el proceso, post-proceso, temas de materiales, temas más tecnológicos y de validación, los procesos de apoyo. Este Deep Dive se centra en hacer más tangibles esas tecnologías, como todos los Deep Dives. Y aportan ese como valor diferencial qué es lo que la fabricación digital de piezas y productos puede ofrecer. Y poniendo ejemplos concretos. Esas tecnologías son muy complementarias a otras tecnologías del nodo. Entonces, es muy interesante ver si tenéis alguna idea en este sentido. Puede tener sentido atender a más de un Deep Dive si os interesa combinar esas tecnologías. El único objetivo son gerentes responsables de I+.D. Y gente que esté trabajando en los aspectos de producción y calidad en empresas. Vemos que los objetivos son mejorar volúmenes de producción, añadir nuevas funcionalidades, reducir el material usado, fabricar piezas cortas, reducir el coste y piezas con geometrías complejas, diferentes, imposibles, en algunos casos. Incrementar ese coste, o sea, incrementar la velocidad y reducir el coste de ese prototipado y conocer mejor el comportamiento de productos y procesos. Lo que se denomina esmartización. Esto en detalle se va a tratar en dos sesiones que son diferentes pero complementarias. En uno se va a hablar de la fabricación aditiva metálica y se va a realizar en Lortec y en otro se va a centrar en la fabricación aditiva con polímeros y se va a celebrar en Tecnalia. Va a haber una serie de activos, una serie de visitas, como ha comentado Dami, como van a comentar el resto de los coordinadores, en el que se van a ver esos activos y cuáles son los casos de uso, las realidades prácticas que se pueden tratar con estas tecnologías. Y ya esto en cuanto al nodo de fabricación avanzada, las fechas las tenéis en la página web, no lo recuerdo en la historia, lo siento, pero se realizan en octubre. Y cedo la palabra, invito a que conecte la cámara, que no la veo. Ah, ahora sí, ahora sí te veo, Ivón. Ivón Ocañas, el coordinador del nodo de materiales avanzados. Ivón, te cedo la palabra para que puedas explicar bien lo que hacéis y en qué consisten los Deep Dive que habéis organizado. Muchas gracias, Irene. Bueno, pues como decía Amaya en su presentación inicial, el nodo de materiales avanzados es el más numeroso, tanto en organizaciones involucradas en el nodo como en activos. Creo que parece lógico y conociendo la trayectoria industrial del tejido que tenemos en Euskadi, parece lógico que cualquier cuestión industrial que tenemos o muchas de las cuestiones industriales, la mayoría de ellas que tenemos en Euskadi, tienen materiales involucrados y por eso la red es muy prolija en activos y en capacidades para apoyar a las industrias en este sentido. Dentro del nodo tenemos cinco campos de aplicación fundamentales, el diseño y el desarrollo con materiales y de materiales, los procesos de fabricación asociados a estos materiales, a los materiales con los que se trabaja, cuestiones de mejora de las superficies de las piezas o de las partes que estamos fabricando, tanto con procesos de recubrimiento como con procesos de modificación superficial. Trabajamos también con las uniones avanzadas, ya veremos un poquito, hay un deep dive específico sobre esto para, bueno, pues con el que vamos a tratar no solo de las uniones convencionales con las que se trabaja en la industria, sino con los problemas nuevos que se nos presentan o que se presentan en la industria con nuevos materiales y con la mezcla de materiales en las nuevas piezas y con todo lo que se refiere al ciclo de vida completo de los materiales. Los materiales en la economía circular desde lo que es la materia prima hasta el reciclado y reutilización de los materiales. Lo que creemos que podemos aportar como valor diferencial con los deep dives que os vamos a presentar es qué aporta la utilización de nuevos materiales o el cambio o la migración a otros materiales a las empresas que se lo estén planteando y cómo incorporar los procesos de producción, los procesos asociados a estos nuevos materiales para que la incorporación de los materiales avanzados a la cadena de producción sea lo más fácil y económica posible. Y por eso el público al que nos dirigimos es fundamentalmente técnico. Lo que pasa es que conociendo el tejido industrial en Euskadi, pues pensamos que la mayoría de los gerentes tienen un perfil también técnico con lo cual pues les hemos incluido en el público objetivo y la idea es mejorar prestaciones, reducir costes y optimizar las propiedades y las características de las piezas que vayamos a fabricar. Por ello, pues presentamos cuatro deep dives, tenemos cuatro jornadas planificadas dada la amplitud del nodo. La primera de las que está presentada en las transparencias es sobre soluciones superficiales de alto valor añadido en la que vamos a tratar a caballo entre San Sebastián, entre las instalaciones de CEIT en Miramón y CIDETEC y Eibar en Eibar, vamos a tratar sobre cómo modificar superficialmente las piezas o aplicarles recubrimientos de manera que se obtengan mejores propiedades tanto funcionales como estéticas a las piezas que obtenemos finalmente. El segundo de los deep dives se centrará en procesos de uniones especiales. Nos vamos a centrar en este deep dive por hacer algo novedoso en uniones de materiales disimilares. O sea, cuando tenemos que hacer una pieza con distintos materiales los desafíos que se nos presentan y cómo abordarlos y aplicaciones para alta temperatura. Y esta jornada se dará o se realizará a caballo entre Durango, las instalaciones de Asterland y Ordicia, las instalaciones de Lortec. La tercera de las jornadas que de hecho va a ser la primera que se celebre con las reordenaciones de calendario que hemos tenido que hacer con toda esta historia la contar esta historia de la pandemia que será el 17 de septiembre en dos semanas entre Rentería en Técnica y Zamudio en Geiker y va a tratar sobre materiales compuestos cómo introducir o cómo abordar el desafío que puede suponer la migración de materiales entre comillas convencionales a materiales compuestos tanto en términos de diseño como en términos de integración de las tecnologías de fabricación de los materiales compuestos en las líneas de producción. Y la cuarta de las jornadas se centra en un proceso que puede sonar a muy tradicional el proceso de forja pero que en el cual bueno pues hay desarrollos continuos para obtener procesos de forja avanzados con mejores propiedades mecánicas con mejores propiedades metalúrgicas que ahorran costes económicos tanto en material como en como energéticamente con lo cual bueno pues creíamos que era interesante presentar un proceso un deep dive en este una jornada en este en este tipo de de procesos esta jornada se hará íntegramente en las instalaciones que tiene Tecnal y Enderio y bueno pues esto es básicamente lo que quería presentaros Irene Muchas gracias muchas gracias Ibon venga ya sabéis en qué consisten las cuatro sesiones del nodo de materiales avanzados os lo he explicado Ibon muy bien ahora tenemos las cuatro sesiones que va a realizar el nodo de ciberseguridad no podemos tener a Irache Martín que es la coordinadora del nodo con nosotros tenemos a su compañero Ramón Echavarri que es responsable de servicios e infraestructura en el base de Cybersecurity Center y bueno sin más dilación bueno Ramón cuéntanos un poco lo que hacéis en el nodo y qué nos vais a ofrecer en esos deep dives de ciberseguridad Hola buenos días bueno pues tampoco me quiero enrollar mucho vale entonces directamente ya habéis visto las cinco organizaciones que forman parte del nodo somos poquitos pero sí que es cierto que los siete laboratorios que están formados pues cubren un amplio espectro de necesidades vale son muy complementarios y yo creo que muy completos entonces sin entrar digamos en mucho detalle en todos los activos que hay que os invito que vayáis a la web a conocerlos pues sí que sí que os voy a comentar un poco por encima algunos de ellos que luego veremos en las sesiones vale hay una plataforma de Cyberrange principalmente dedicada es una sala de ordenadores dedicada a formaciones y que puede permitir en un momento dado hacer pruebas de estrés o conectarse a otros de los laboratorios si se necesita alguna pues si surge alguna necesidad digamos de de interrelacionar distintos activos vale hay models cars para model cars perdón para el ámbito de la automoción hay un centro de control y una subestación para el entorno energético una infraestructura BKI y una línea de producción inteligente para el entorno más industrial hay un clúster de alta computación vale que apoya al resto de equipos todos estos laboratorios por supuesto cuentan con hardware y software para la realización de pruebas de simulaciones de entrenamientos sobre estas infraestructuras no solo el activo suelto y sobre todo claro yo creo que hay pues técnicos de primer nivel que apoyan todos estos activos vale que al final bueno pues está muy bien tener todos estos activos pero la forma de que transmitan conocimiento a las empresas y de que sirvan para algo pues sobre todo es la gente que está detrás que es gente de mucha valía entonces bueno sigue comenzar que todo este entorno pues es un entorno real no productivo vale que en el ámbito de la seguridad pues tiene tiene un impacto importante porque en un momento dado si quieres hacer pruebas en un entorno productivo pues puedes tener problemas pero si haces esas pruebas en un entorno simulado pueden no ser realistas sino aportarte la información que realmente necesitas entonces sí que yo en nuestro nodo aunque yo creo que ocurre en otros pero en nuestro nodo sí me gustaría recalcar que aparte de que de cara que un factor muy importante digamos es la adopción de tecnologías por parte de las empresas pero que también puede ser utilizable por empresas o bien que quieren generar un producto de ciberseguridad o bien que que tienen que aportar ciberseguridad a productos que ya están realizando vale que se pueden hacer testeos de sus productos que se pueden validar normas etc ya habéis visto un poco las clasificaciones de los diferentes activos en ámbitos que realmente pues cubren un poco toda la casuística vale y y alrededor de estos activos como hemos comentado que son muy complementarios vamos a hacer cuatro sesiones vale la estructura ya os lo han comentado pero sí que yo creo que es importante recalcar una vez más que todas las sesiones tienen al final un rato para que os acerquéis y comentéis vuestras necesidades concretas si veis las webs igual encontráis servicios que se han que se han definido pero que igual no cuadran exactamente con vuestras necesidades será que no se nos han ocurrido vale a los miembros del nodo pero no dudéis en decir pues mira con los nodos que con los activos que tenéis yo la verdad es que si pudiéramos relacionar esto con esto sería útil para nosotros para hacer pues no lo dudéis y proponerlo vale y vamos directamente con las sesiones entonces la primera sesión se presenta el Cyber Range es el martes 20 de octubre y se celebra en el Parque Tecnológico de Miñano vale en las instalaciones de Tecnalia principalmente aunque luego hay una breve visita al BCSC como ya he dicho el Cyber Range es un espacio para entrenamiento en ciberseguridad principalmente pero también puede servir para hacer pruebas de testeos de seguridad pruebas de estrés etcétera y la idea fundamental es que sea un aprendizaje pues práctico vale mediante el Learning by Doing bien de concienciación bien de de contenidos concretos porque al final pues es un entorno que te da mucha flexibilidad a la hora de definir escenarios vale la segunda sesión perdonadme que tengo aquí algunas notas que tengo que pasar la segunda sesión es sobre Industria Segura 4.0 se va a celebrar el jueves 22 de octubre en el Parque Tecnológico de Miramón vale en las instalaciones de Bicomtec aquí tienen un laboratorio que simula una planta de fabricación completa vale para simular entornos industriales redes y TOT y la sesión está muy dirigida a empresas industriales que quieran o que vayan a realizar inversiones en o que hayan realizado incluso inversiones en automatización y para empresas proveedoras de soluciones de ciberseguridad industrial vale como os comentaba no es solamente la posibilidad de que tú te estés pues si como quieres o que te va a aportar segmentar la red de tu empresa o añadir un nuevo elemento o como tienes que como vas a solucionar la casuística si segmentas o o como vas a recoger datos sino que una empresa que en un momento dado quiera hacer una solución de ciberseguridad para segmentar esas redes o para recoger esos datos pues también puede utilizar estos activos entonces este laboratorio proporciona gran capacidad de simulación de redes y tiene dispositivos industriales físicos y virtuales para ello vale y elementos de medición y bueno os digo que si estáis interesados os recomendaría que vayáis a la web del BDIH y veáis un poco ya el detalle de los activos vale la tercera sesión que se celebra alrededor del laboratorio de evaluación de ciberseguridad de componentes industriales es el martes 27 de octubre en y se celebra en el parque tecnológico Garaya en las instalaciones de Ikerland bueno este es un laboratorio que como os comentaba pues puede ir muy orientado no solo a empresas que quieran que quieran digamos integrar una tecnología sino también a las que realmente necesitan desarrollar un producto que cumpla con unas condiciones de ciberseguridad vale entonces este laboratorio nos permitirá nos demostrarán cómo permite realizar un plan de test para evaluar el grado de cumplimiento de las normativas de ciberseguridad industrial pero lo que comentamos pues aparte de las de lo que se demuestra en la sesión pues si alguien tiene que cumplir otra normativa distinta tiene una necesidad distinta pues no dudéis en decirlo y en ver cómo se puede adaptar esto para vuestras necesidades vale entonces bueno principalmente está dirigido a empresas que desarrollan su propio producto y tiene un equipamiento muy especializado para realizar estos test de componentes industriales bueno en un momento dado además pues los test que que se realizan pueden servir como evidencias para pasar procesos de certificación etcétera y la cuarta y última sesión es una sesión doble en realidad vale se celebra el jueves 29 de octubre en el parque tecnológico de Zamudio en las instalaciones de Tecnalia y BK que es el propietario del activo del clúster de computación de alto rendimiento la sesión va alrededor de varios temas vale de energía de automoción de blockchain y del clúster de computación pues un poco para mostrar digamos todo el catálogo de activos vale entonces sí que habrá dos sesiones en paralelo de manera que en un momento dado habrá que elegir entre ver el laboratorio de energía o el de automoción y por otro lado entre ver digamos lo que nos aportan los conocimientos de los centros en blockchain o el clúster de alta computación bueno estos laboratorios bueno pues permiten realizar pruebas de conceptos rápidos y con la idea de testear la viabilidad de las soluciones y bueno pues como todos también orientados o sea que en un momento dado pues las empresas reduzcan reduzcan costes o puedan hacer pruebas con seguridad y que todo sea en entornos emulados y no en sus procesos productivos reales etcétera y tampoco me quiero liar más que probablemente ya me he enrollado más de la cuenta o sea que no pasa nada Ramón más gracias es muy interesante lo que has comentado al principio Ramón de cómo estas tecnologías se pueden complementar con otras soluciones tecnológicas que ya estén en marcha y es una de las es uno de los objetivos del BDIH cómo traeros estas tecnologías más cerca pero pensar también de modo complementario tenemos ya la última presentación de Rafael Lizarralde que es el coordinador del nodo de máquinas inteligentes y conectadas y director de investigación Mideco y Rafa te cedo la palabra tienes la cámara la estás poniendo muy bien ven el de flor es yours muchas gracias Irene buenos días a todos otra vez bueno dentro del nodo de máquinas inteligentes y conectadas como como veis tiene el apellido del rectificado digital siendo el ámbito de máquinas inteligentes y conectadas muy amplio quisimos como nosotros hicimos la propuesta el grupo que configura el nodo de abordar el rectificado por por varios motivos que lo hacen especialmente atractivo para la iniciativa del BDIH por un lado porque bueno el rectificado tiene unos requisitos industriales unos requisitos de calidad especialmente estrictos porque es el proceso que da el acabo final a las piezas con precisiones geométricas y de integridad superficial muy finas porque el requisito es muy alto por otro lado normalmente es el último proceso de fabricación de mecanitado con lo que los errores que se cometen en el rectificado son difícilmente resolubles y habitualmente llevan a piezas rechazadas a chazarra que es importante desde el punto de vista productivo sostenibilidad etcétera y un tercer factor es que además tecnológicamente es quizá el proceso más complicado por cómo es la interacción entre la muela y la pieza frente a los procesos de filo definido como el torneado el fresado etcétera pues el rectificado por cómo es la geometría de la interacción pues tiene una complejidad añadida entonces por eso tratamos de focalizar entonces sobre eso organizamos el nodo con seis organizaciones que son las que habéis visto antes interactivos y tratando de cubrir todos los aspectos clave del rectificado si bien el proceso como tal es el centro de las actividades la mejora de procesos el desarrollo de nuevos procesos nuevas condiciones etcétera hicimos incluir activos que nos permitan abordar todos los factores que influyen en que un proceso de rectificado o una pieza de rectificada salga correctamente entonces ahí están temas de material y entonces tenemos activos que nos dan la posibilidad de caracterizar el material antes y después de rectificar caracterizar los posibles errores que se producen superficiales tensiones etcétera tenemos activos que nos permiten obviamente ejecutar los procesos de rectificado pero también trabajar sobre los aspectos de lubricación tratamiento de lubricantes sobre los elementos clave muelas herramientas guiajes etcétera sobre el proceso y sobre las máquinas intentando abordar todos los aspectos que llevan al éxito o al no éxito de un proceso esa es un poco la idea del nodo y la configuración y la selección de activos Irene por favor adelante entonces sobre eso bueno lo que os decía la idea es que con los activos del nodo podamos ofrecer un servicio fundamentalmente orientado a empresas que rectifican o que solicitan piezas rectificadas también a los fabricantes de máquinas pero especialmente a empresas que rectifican que solicitan piezas rectificadas y también a los que proveen de componentes fabricantes de muelas de lubricantes etcétera poderles dotar de una serie de activos y unos conocimientos como bien se ha dicho durante la jornada sobre todo unos conocimientos asociados a los activos los diferentes agentes que participamos que permiten mejorar procesos actuales desarrollar nuevos procesos conocer por qué se producen determinadas casuísticas determinados errores y poder planificar los procesos las máquinas las herramientas para superar esas limitaciones y la idea de toda la actividad del nodo y en particular de los deep dice va en esa línea ofrecer a las empresas muchas de ellas pymes que trabajan en el ámbito de rectificado esos conocimientos que les permitan incrementar la productividad reducir costes reducir efectivo mejorar los procesos controlar la calidad controlar por qué pasan los diferentes efectos y con esta idea hemos organizado de momento una primera jornada que como se ha venido comentando durante el webinar la idea de los deep dice no es no es hacer unas difusiones o unas demos genéricas sobre sobre la tecnología sino profundizar en aspectos que entendemos son verdaderamente de interés con mucho toque práctico y ese toque práctico materializarlo en bueno en poder ver en poder tocar sobre los activos casos lo más cercanos a casos reales ¿no? entonces la configuración de las jornadas es una parte teórica de los fundamentos de la temática que vamos a trabajar pero también una parte demostrativa experimental de esos fundamentos como se ven en los casos reales ¿no? en piezas reales la primera jornada que hemos configurado para finales de octubre se centra en una temática de interés que es efectos que provocan errores afecciones superficiales en las piezas rectificadas y básicamente afecciones superficiales que afectan a la geometría a la rugosidad o a la integridad del material en el caso de los efectos técnicos entonces básicamente dos dos subtemáticas marcas superficiales que son debidas a la cinemática al comportamiento de la máquina al proceso etcétera y efectos térmicos afección térmica que bueno pues que genera también problemas de integridad superficial y hemos querido abordar en esa jornada que se va a celebrar entre las instalaciones de IDECO en el Bolvar y TECNICER en EIVA hemos querido abordar los aspectos relacionados con el proceso como tal con la interacción de máquina con la caracterización o la identificación de esos errores superficiales y el papel que sobre todo en la parte de los efectos térmicos de la fricción térmica tiene el lubricante entonces la jornada va a estar estructurada primero en la parte más de proceso de integración de máquina y se va a completar en las instalaciones de TECNICER con esa parte relacionada con la lubricación orientada a efectos errores superficiales debido a condiciones de proceso lubricación y configuración de máquina esa es la primera jornada que tenemos configurada con esto termino Irene muchas gracias Rafa vale pues muchas gracias a todos los coordinadores y a los que habéis participado en este evento y este es el turno de preguntas y respuestas tenemos un par en el chat os animamos a que lancéis alguna más si tenéis yo lo que os quería asegurar en nombre del del grupo del equipo y del BDIH es que las medidas de seguridad frente al COVID se van a respetar con aforos limitados y con un control importante de la distancia de seguridad y de las medidas higiénicas que necesitamos todos tomar os quiero estresar la parte del valor añadido y diferencial de todos estos eventos que son sesiones que son muy prácticas que son muy personalizadas al final y que son muy complementarias entre sí o sea pensar que a lo mejor estoy desarrollando producto que bueno puede tener una parte de robótica una parte de ciberseguridad o una parte de materiales avanzados una parte de fabricación aditiva pensar un poco mirar en ese link que está en esta en esta diapositiva toda la gama que os han comentado mis compañeros para que bueno pues elijáis lo que os puede resultar de mayor interés tenemos dos preguntas una le ha hecho Joseba o payoseba que tal sobre exoskeleton y era para Damien a ver si el el nodo tiene las capacidades para hacer eso ¿puedes contestar a esta pregunta Damien? Sí bueno lo estaba haciendo en el Skype pero en el chat pero parece que lo he puesto solo a Joseba no sé habrá una para meter a todos entonces tal como está formado el nodo a día de hoy no hay exoskeletos incluidos como como equipos disponibles para hacer ensayos y tal y cual ¿vale? no obsto o sin embargo en castellano mejor no sé si en los demás socios están trabajando en esta línea o no esto podemos comprobar ¿vale? pero en Tecnalia sí que en la división de salud hay un equipo que trabaja en exoskeletos también en temas de interacción máquina-hombre en contacto real y todo esto y en estimulación de los músculos entonces hay cosas que se están haciendo en los antros tecnológicos y también bueno pues si tienes necesidades nos conectamos aparte nos cuentas y vemos como como con los equipos que hay en los centros utilizando esta ventana del BDIH pues podemos avanzar algo pero tal como está el nodo a día de hoy no hay equipamientos de exoskeletos integrados digamos gracias también una cosa ya lo habéis preguntado antes pero esto va a estar disponible tanto la grabación como la presentación va a estar disponible en un par de días y os vamos a mandar los links correspondientes para que lo podáis mirar lo podáis difundir entre vuestra red de equipos etcétera etcétera vale tenemos un par de preguntas más en el chat tenéis conocimientos sobre nuevos materiales y compuestos contra la abrasión esta pregunta creo que es para ti Ivonne Ivonne ¿estás ahí? estoy lo que pasa es que si no le doy al micrófono pues no se me oye perdón decía que que sí dentro del dentro del nodo hay conocimiento sobre sobre este tipo de materiales sobre este tipo de recubrimientos sobre esto sobre distintos tipos de recubrimientos que sirven para en este con estas aplicaciones bueno habría que tratar el problema en concreto si y vamos si nos ponemos en contacto tratamos el problema directamente y y vemos cómo abordarlo sin duda vale de acuerdo muchas gracias la siguiente pregunta a mí lo que me pasa es que no soy capaz de volver al chat sí ahora sí comentas Aitor a ver si nos planteamos hacer las jornadas de forma telemática con cámara y micrófono pues mira la respuesta es no ahora mismo no la cosa que quizá cambia en un par de días como bueno tenemos nuestros contactos os podemos notificar y de todas maneras lo anunciaremos lo anunciaremos en las páginas web en Agenda Esprit de cada sesión así que eso lo haremos si lo hacemos en los próximos las dos próximas semanas vale antes de que comiencen las sesiones lo estamos considerando dada la situación pero creemos que lo realmente interesante es el poder asistir poder ver los activos y poder estar con los expertos y con otras empresas que pueden tener problemas similares ese es el valor de estas de estas sesiones aunque no lo descartamos Aitor Echandía preguntas ¿habrá jornada Deep Dive en inteligencia artificial? No y es porque bueno tal y como Maya Martínez ha estado explicando al principio el nodo de Data Driven Solutions es un nodo en el que se plantean casos de uso de cómo industria ha utilizado tecnologías como por ejemplo inteligencia artificial o temas de soluciones alrededor del dato temas de soluciones alrededor de redes futuras etcétera entonces ahora mismo es tal y como está planteado con casos de uso industriales ahora que os animo que si alguno tenéis algún caso de uso y lo queréis poner a disposición de ese nodo contactar con nosotros lo podemos hacer lo podemos documentar la siguiente pregunta ¿tenemos alguna pregunta más? no tenemos ninguna pregunta ¿tenéis alguna pregunta más que hacer para finalizar la sesión? tenemos todavía 93 personas esperando las fechas de los Deep Dives están concentradas en octubre empresas con interés en más de uno podrían tener problemas de disponibilidad ¿existe la posibilidad de flexibilizarlas? la respuesta es sintiéndolo mucho no ahora mismo las fechas están cerradas entendemos que están concentradas en un en un periodo corto es así como se han diseñado también dadas las circunstancias es posible que se repitan en unas sesiones posteriores a partir del 2021 eso es una posibilidad pero las que están ahora mismo concretadas son las que son ¿tenéis alguna otra pregunta? N si me permites por completar un poco lo que has comentado respecto a la posibilidad de flexibilizar las diferentes sesiones de los Deep Dives el hecho de que las hayamos concentrado tanto bueno en primer lugar también ha sido porque estaban planificadas para comenzar en abril mayo y bueno pues debido a la situación del COVID las hemos tenido que retrasar y no hemos querido alargarlas más en el tiempo porque como os decía al principio la idea es y bueno y nos han confirmado que vamos a poder sacar el programa de ayudas BDIH con Exio y sí que nos gustaría que una vez que participáis en estas sesiones de los Deep Dives como habéis visto y como ha comentado Irene en cada una de las sesiones se va a dejar tiempo específico para que vosotras podáis comentar con el coordinador de cada uno de los nodos y con los miembros de los nodos necesidades concretas que tengáis entonces la idea es que si ya en cada una de las sesiones comentáis necesidades concretas y se puede empezar a definir un posible asesoramiento técnico y un posible uso o realización de prueba de concepto utilizando estos activos que podáis aprovechar el programa de ayudas que vamos a sacar entonces por eso también es el motivo de que hayamos organizado todas estas sesiones tan concentradas para que después os podáis acoger si os interesa al programa de ayudas Efectivamente gracias Amalia Joaquín Makibar hace una pregunta que es muy relevante en los tiempos que corren ¿pueden acudir a los deep dives más de una persona a la misma empresa? los aforos van a estar bastante limitados entonces tendremos que estudiarlo caso por caso en cada sesión en función del interés que cada sesión despierte en industria ¿queréis? Yo creo que ahí lo que haremos es por lo menos ir confirmando a una persona por empresa y si vemos que dado el aforo siga habiendo todavía plazas para que puedan participar más de una persona a la misma empresa si realmente hay interés pues avisaros con un poco de tiempo para que podáis asistir Efectivamente ¿Alguna otra pregunta? Veo que hay gente que ya se está despidiendo gracias muchísimas gracias a todos los que estáis despidiendo por haber asistido ¿Alguna pregunta de última hora? ¿Algo que queráis tengáis interés en saber? Yo por mi parte igual también un poco para cerrar dado que vemos que no hay más preguntas nada como ha comentado Irene además de publicar tanto la presentación como la grabación en nuestra web y en las redes sociales os la enviaremos por correo electrónico a todos los que habéis participado en el webinar tanto la presentación como la grabación los accesos a la web donde aparece toda la información de los deep types el acceso también a la información del catálogo de activos por si queréis también echar un vistazo previamente y sobre todo el acceso al registro de cada una de las sesiones de los deep types porque como os ha comentado Ivonne este mismo mes ya empezamos con varias de las sesiones y para que si os interesan que os podáis registrar cuanto antes muy bien pues nada muchísimas gracias a todos efectivamente muchísimas gracias a todos los que habéis participado tanto como ponentes como asistentes esperamos veros a muchos de vosotros y vosotras en las sesiones deep types ahí estaremos todo el equipo apoyando y nada pasar buen día cerca casco agur gracias agur todo